y vamos a trabajar esta parte esta pasta de acrílex verdad exactamente es una pasta moldeable pero que no se confundan con la pasta verdad que también es para moldear pero es más bien como si es que es una pasta realmente que se va a poner en superficie para un relieve y bueno ahí lo ven ustedes que después se trabaja con pintura también para darle luz y contraste y salga este relieve pero pongamos atención a la experta yo estoy aquí explicándoles y sari no lo muestra gracias buenas tardes amigas que placer estar una tarde más compartiendo con todas ustedes y trayéndoles una idea más con nuestros productos acrílex hoy vamos a utilizar nuevamente la pasta das perdón la pasta moldeable es que nos confundimos para que usted pueda ver la variedad de proyectos que usted puede realizar con esta pasta hoy vamos a usarlo en sobre madera acá yo traigo una tablita ya pintada con acrílico negro porque vamos a dar un falso repujado en nuestro proyecto sencillo vamos a utilizar esténciles que tenemos en casa verdad y vamos a utilizar la pasta debemos moverla un poquito verdad para que ustedes vean la como viene la pasta únicamente con una espátula un cuchillito que tenemos de esos de la vajilla desechable vamos a poder utilizarlo lo esparcimos sobre él esténcil así de sencillo y vamos dándole ese bonito acabado que nos quede lo más parejito posible ok sobre todo la parte del esténcil vamos a ir aplicando esto se requiere un poquito de paciencia para que no nos vaya a quedar huequillos sin esparcir la pasta ok esta parte es sencilla ya lo habíamos realizado con otros proyectos pero se los queremos traer para que ustedes puedan ver lo bonito que se hacen nuestros proyectos con esto que aquí lo vamos a dejar ella dura más o menos dos horas tres horas en secarse va a depender mucho del ambiente verdad en que estemos y la cantidad de pasta que estemos aplicando ok así de sencillo lo vamos a dejar a un ladito luego nada más vamos a levantar y nos va a quedar transferido lo que necesitamos luego limpiamos el esténcil para que no se nos manche voy a dejar eso a un ladito porque esto tiene que secar como les había dicho y aquí yo traigo ya uno seco cuando ya está seco lo vamos a pintar nuevamente de negro para darle nuestro acabado y aquí entra nuestras pinturas vitral esmalte y esta es metálica la que vamos a querer darle un bonito acabado en este caso lo voy a cambiar de color para que ustedes vean lo limpiamos vamos a pasar un poquito para que quede bien lo voy a hacer de este color en los proyectos que traemos ya realizado lo hemos hecho en en color plata para dar un acabado como falso repujado pero igual lo podemos hacer con otro color ok aquí lo que hacemos limpiamos y esparcimos y aquí lo que hacemos es que jalamos bien el color para dar el acabado que nosotros queremos esto se nos va a secar aproximadamente en una hora por si le queremos dar una mano más para tapar varios lados que quebramos acá lo vamos a hacer en todas las partes de nuestro proyecto para dar ese añejado en toda la pieza ok ok quiero mostrarles bueno aquí vamos a seguir trabajando pero quiero mostrarles lo que hemos traído a ustedes del seminario que vamos a impartir el sábado 4 de julio sobre arte africano donde ustedes pueden ya llamarnos para anotarse en el proyecto estas son las negras que vamos a estar impartiendo son en vitral con textura betún y una una técnica que llamamos mixta verdad también tiene acrílico y este lo podrá usted realizar en nuestro seminario el 4 de julio para que se anoten además de eso le traemos todos los proyectos los artículos que tenemos en nuestra tienda artea donde usted puede encontrar los productos acrílex tenemos desde lo que estamos usando hoy que la pasta moldeable los esténciles los las pinturas acrílicas las pinturas para tela ya nos pueden llamar hemos abierto el día martes de 9 a 12 para que usted pueda utilizar llegar a aprender y utilizar todos estos productos además por supuesto le traemos esta semana un obsequio de los productos que estamos utilizando en el segmento fácil utilice nuestras páginas de facebook y ahí le estamos dando toda la información para participar en este obsequio que semana a semana le venimos trayendo amigas es un placer haber venido esta tarde con ustedes compartir un bonito el rato como ustedes para que aprendan todos estos proyectos que con mucho cariño le hemos traído de parte de nuestras tiendas artea que las puede conseguir en desamparados guadalupe cartago heredia la sabana y por supuesto en san pedro donde se encuentra nuestra academia en la pantalla aparecen los números para que usted nos llame y recuerden cualquier consulta 8862 90 85 para que me puedan llamar muchísimas gracias que el señor me las continúe bendiciendo yo quedo aquí pintando mi proyecto hasta luego en las tardes y y y Gracias por ver el video.